Dicen que se me ha zafado un tornillo Porque ando rogándote y no me haces caso Que ya entre en razón Porque tú jamás me vas a amar Y que posiblemente hasta te caigo mal He sacado conclusiones Si no me quisieras No pondrías en agua las flores Que te envío y en tu habitación No estuviera el oso grande Que yo mismo te di el día del amor Me pregunto por qué siempre eres tú Quien contesta a las nueve Que llamo a tu casa Si no me quisieras me correrías Cuando a ti me acerco Con una patada Pero al contrario hasta me haces ojito Se me va a olvidar Que soy caballero Y en cualquier momento sé que te voy a robar un beso Eso pasará Porque yo te quiero Quiero andar contigo Ser tu hombre y tu compañero Pídele permiso a tu corazón Yo sé que dirás que sí Y juguemos al amor Alvarado Alvarado Si no me quisieras Si no me quisieras me correrías Cuando a ti me acerco Con una patada Pero al contrario Pero al contrario hasta me haces ojito Se me va a olvidar Se me va a olvidar Que soy caballero Y en cualquier momento sé que te voy a robar un beso Eso pasará Porque yo te quiero Quiero andar contigo Ser tu hombre y tu compañero Pídele permiso a tu corazón Yo sé que dirás que sí Y juguemos al amor